Hola Héctor, buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien acá en tu establecimiento, disfrutando de esta mañana hermosa. Bueno, contanos cómo viene la pesca acá en la represa Salto Grande y cómo está el tema de entrar, que, bueno, últimamente teníamos alguna duda, la gente me pregunta siempre cómo es ahora la disposición para entrar a pescar dorados a este lugar tan hermoso, ¿no? Bueno, mira, para empezar estamos trabajando normalmente, sí tenemos una restricción porque no fue respetado nuestro contrato de 10 años que teníamos, pero bueno, estamos brindando el servicio en el lugar donde podemos hacerlo. La pesca se mantiene buena, solamente tuvimos que, a ver, que modificar algunas cosas en cuanto al trabajo, a los guías y eso, y todo lo demás referente a limitarnos en 500 metros, pero no mucho más que eso, la pesca verdaderamente sigue siendo muy buena. ¿De dónde vamos, amigo? Contanos a todos los televidentes de Pescavisión dónde estamos entrando. Vamos a entrar a la represa, sí, tenemos un límite de pesca, de seguridad, vamos a entrar a buscar un dorado, siempre el mejor, el más grande. Pero bueno, el que venga, ¿o no? El que venga también, obviamente, pero vamos a hacer lo posible, buscar el dorado grande con superficie, hasta el momento, después veremos. Dale, dale. ¿Sí? Muy bueno, me encantó, vamos. Vamos allá. Vamos, vamos. Mucha suerte. Y bien pegadas las piedras y recojan un poquito rápido, sin hacerlo pukear tanto, ahí, tan rápido y necesito más velocidad. Con un popper, una bestia, ama, ¿eh? Una bestia con popper, impresionante. Grande, amigo. Impresionante, ¿eh? Listo, vamos al agua, listo. ¡Bien, Víctor! ¡Bien, amigo! Se escapó. ¡Se escapó, Víctor! ¡Se escapó! ¡Mirame, Víctor! ¡Vamos! ¡Sí, quiero morir! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ay, qué pelea! ¡Por Dios! ¡Le va a saltar, eh! ¡Le va a saltar! ¡Vamos! 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 ¡Pira, mira, mira! Pique en vivo, pescando con poppers. Se fue muy bien! ¡Otro pique más! ¡Impresionante! Impresionante, estamos con poppers, los 3 con 3 pescados, no, esto es terrible. Bien por el guía, mirá la vaca que tengo acá abajo, mirá como saca hilo de acá, no, no, impresionante, lanzamiento con un popper en superficie y el ataque de esta vaca, terrible, por Dios, no son fáciles, hay que insistir, tirar, tirar, embocarla entre las piedras y en algún momento tenemos El ataque de estos animales dorados, impresionante, gigantes, como en pocos lugares se ven aquí en Concordia Utilizando una caña Villain, Abu García, el modelo Villain, de unas 25 o 30 libras y el clásico, el reel para este tipo de pesca pesada con señuelos, el toro, el Abu García toro ¿Estás con otro ahí? Dios mío Dale, mirá, mirá lo que tengo acá, vení Que grande amigo, se lo dedicamos a amigos nuestros Sí, yo se lo quiero dedicar a dos amigos nuestros Sí, sí, a dos amigos nuestros Lo queremos mucho Dos amigos nuestros que queremos como nosotros Sí, sí, sí Que lamentamos que no estén en este momento Es verdad, es verdad A Fernando y a Eva Mirá, mirá que vaca, mirá que vaca Vamos que lo domino, vamos que lo tengo Vamos que lo tengo Mirá, mirá que dorado, Ale Otra bestia, ama No, no se puede creer Mira, Amadeo, otro tronco con poppers Vamos, vamos Grande amigo ¿Qué se siente? Feliz, loco Lo más Es lo más Vamos a devolverlo rápido Dale Vamos 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 Pique en vivo con poppers A flote Qué animal, Dios No, no se puede creer Es una pesca maravillosa Realmente Uno de los mejores lugares del mundo Para pescar estos dorados Y más a superficie Pescados en superficie con poppers Pocas veces vistos en pocos lugares Como aquí en la zona Concordia, Entre Ríos Una pesca difícil Desgastante Que cansa Cansa al pescador Estar continuamente tirando Trayendo Y bueno, como ven Haciendo fuerza Con el freno apretado Sacan Multifilamento Vacas Vacas terribles Estamos con un equipo reforzado Abu García Caña Villain Una caña de 20-30 libras Y ahí vemos Al monstruo Una vaca hermosa El ril El ril Un toro Abu García También Un ril preparado Para este tipo de pesca pesada Y bueno Ya las imágenes Hablan más que Que mil palabras Que yo pueda decir ¿No? Es impresionante El poder Te dejan la caña Dura Seca No se puede hacer nada Fíjense como Y eso que estamos Corriente abajo Un ataque Un ataque acá en vivo Y varios dorados Comiendo el popper A Víctor Ahí lo agarró Le erró Le erró Y yo sigo con el mío Esto es impresionante Pesca visión Mostrando La pesca de dorados A flote con popper Uy que dorado Por Dios No es una bestia Ale No es tremendo Escuchame Uy que dorado Por Dios Yo te hice sacar Unos buenos Bacotas De cuantos De un metro Dos cincuenta Dos cincuenta Tres Tres metros Pero soy pescador Y no mentí Si señor ¿Cuántos? 150 kilos Más todavía Bueno no creo Escuchame Escuchame Vos me hiciste pescar Estas vacas Tremendo Ahí nomás Dejalo 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 ahí Dejalo ahí No mirá Mirá No es tremendo eso Te lo voy a mostrar Si A ver si lo canse Mirá eh Mirá Mirá esto Bueno Ale Que decir Que decir Sin palabras Que podemos agregar No me esperaba un día así Tan fantástico Como me pasamos hoy La verdad Es espectacular Aparte todo Con poppers Todo con superficie Popper La verdad Que una acción Estupenda La verdad Que fue hermoso Mostrarle Los señuelos Ahí Víctor Si, si Esos son los señuelos Víctor Quedaron Detonados Esa es la palabra ¿No? Señuelos Destruidos Líderes No, no, no Una vivencia increíble No, un desastre No hay palabra A gastar más plata Y a comprar más señuelos Para volver a ser Grande Ale No hay palabra para eso Como siempre Como siempre Sos un fenómeno Buscando los lugares Manejando la lancha Arriba de las piedras No es ir a la represa No es ir a la represa Y pescar No es soplar Y hacer botellos Hay que saber pescar Hay que saber pescar Y siempre buscando el pescado Siempre buscando el pescado Obviamente Yo la verdad Que te felicito Por encontrar los lugares Decías Tira acá Tira allá Atrás de la piedra Ahí están los grandes Y realmente Bueno Así fue Las imágenes Hablan por sí solas Están las imágenes Veanla Hasta la próxima Amigo Un abrazo grande Chau Chau